Los trabajos en la ruta hacia la costa continúan a toda máquina a la altura de lo que se conoce como la Casa del Artista. El paso sigue cerrado. Esta semana sería clave para tener un panorama más claro sobre una posible apertura. Nosotros esperamos avanzar mucho en esta semana. Hemos trabajado sábados y domingos de forma continua, incluyendo sábados y domingos de forma continua y esperamos que se continúe así por lo menos por una semana más, esperando que los avances entre hoy y el viernes ya nos den una claridad de la posibilidad de apertura. La maquinaria trabaja en la parte alta y sobre la calzada de la ruta 243. Trabajos en la parte alta de la montaña, en el talud. Igual se continúan con cortes de terrazas y en la parte baja, en la parte de la calzada, se está removiendo el material que va cayendo. Conavi será el que tome la decisión sobre una posible apertura en los próximos días. Obviamente la posibilidad de apertura le va a corresponder a los representantes de CONAVI, que son los que por protocolo tienen la responsabilidad de dar el banderazo en el tema de la parte de apertura. Sin embargo, la remoción del material y los cortes que se están haciendo en la parte alta, se están haciendo con la mayor seriedad posible para poder dar el paso lo más pronto posible en el sitio. El cierre de esta ruta se dio a final de diciembre. Gracias. 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 Gracias.